No puede conmigo, no puede conmigo Porque el gigante vence al enemigo No puede conmigo, porque el gigante vence al enemigo El enemigo me anda acechando, de lejos me está mirando Sus dardos me está tirando, pero en Dios me mantengo confiado Mi confianza está en él, en la oración me pongo más fuerte Con la Biblia me pongo potente, y si hay uno, mucho más fuerte Al diablo le digo que no, al pecado le dije adiós Soy vencedor y el cielo me espera mi redención Redención con Jesús No puede conmigo, no puede conmigo Porque el gigante vence al enemigo No puede conmigo, no puede conmigo Porque el gigante vence al enemigo Oye, el enemigo está vencido Me va a tirar, pero con mi grito yo ando protegido Y no la tengo miedo, porque el poderoso siempre está conmigo No puede conmigo, no puede, no puede conmigo Porque el gigante vence al enemigo No puede conmigo, no puede, no puede conmigo Porque el gigante vence al enemigo Tranquilo mi hermano, con Jesús por delante Dice, dice, oye, oye, dice El enemigo está bajo mis pies Él no podrá quitarme mi fe Yo sigo para adelante con Jesús por delante Digan lo que diga, nunca me quito los guantes Para la guerra estoy preparado Con Jesús siempre a mi lado Yo tengo la victoria por medio de Jesucristo Y en la cruz del cabario él venció al enemigo Me va a tirar, pero con mi grito yo ando protegido Y no la tengo miedo, porque el poderoso siempre está conmigo No puede conmigo El enemigo tira y tira, pero no puede Andamos con Jesucristo Veinticuatro, siete Elixón Y no Y acá No puede conmigo No puede conmigo Porque el gigante vence al enemigo No puede conmigo No puede conmigo Porque el gigante vence al enemigo No puede conmigo 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 No puede conmigo